Buenas tardes, señores de la ciudad de Júlio General, somos de la institución educativa del 1-27 de la Ciudad de Jayanga. Nosotros vamos a escuchar una canción que se titula y se llama Perú. Su autor y compositor es Augusto Pueblo Capos y su intérprete es Arturo Sánchez Cabello. Esto será el cabo del tiempo de Vaz Criollo, que utiliza a través de computador de petición por medio del programa Tantas Mili. Yo, Iberis, de Carlos de San Marías, compañero posible a cargo de los acordes y mi compañera casina a cargo de los compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.